Los delitos electorales, sobre todo en relación con Antioquia, tuvieron trazada toda la campaña que desembocó en las elecciones de hoy. Uno de los más reveladores ha sido la anulación de inscripción de cédulas, que este año llegó a 465.000, o sea, 100.000 más que en el 2010. Las quejas se interpusieron sobre 1.078.000 cédulas en todo el país, lo que da cuenta de una campaña llena de trampas en la que la transhumancia electoral copó decenas de municipios. De esas inscripciones anuladas, 88.577 son de Antioquia. Aunque no seamos culpables, sí somos responsables, desde el punto de vista político, de ese estado de cosas en muchos municipios o en muchas subregiones de Antioquia. Para la misión de observación electoral, los casos más representativos en Antioquia son la anulación del 97% de las cédulas inscritas en el municipio de Gómez Plata, las 12.865 de Itagüí y las 11.500 de Bello. En este último fue anulado el 40% de las 29.399 cédulas inscritas. Bello no había aparecido en el mapa de riesgo electoral, pero precisamente por la influencia que ellos han ejercido tradicionalmente en la política de esta ciudad del área metropolitana. Otro tema difícil es el de los muertos que resultan votando. Según la registraduría, gracias a datos recolectados entre 2008 y 2011, fueron retirados del censo electoral 4 millones de personas fallecidas. En Antioquia, varios aspirantes inscribieron cédulas de muertos con la intención de que fueran reconocidas como válidas para ser candidatos. El fenómeno lo encabeza Lucimelda Ochoa, excandidata a la alcaldía de Bello, con 161. En el segundo lugar está Oscar Molina, candidato a la alcaldía de Amagá, con 18. En el tercero, Carlos Trujillo, candidato a la alcaldía de Itagüí, con 15. En el cuarto, Luis Pérez, candidato a la alcaldía de Medellín, con 14. Y en el quinto, Jorge Humberto Rivas, candidato a la alcaldía de Río Negro, con 13 cédulas de muertos inscritas. La pobreza hace que el votante sea ciego desde el punto de vista de la responsabilidad ciudadana que le cabe con su propia comunidad. Votar por el mejor programa. Cuando yo soy pobre, pues trato de acogerme a un beneficio que me dan de manera inmediata y en ese sentido estoy votando a ciegas. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, Bello es la segunda ciudad con mayores riesgos electorales en Antioquia. De hecho, al aspirante a la alcaldía, Lucimelda Ochoa, que quería ser alternativa frente al candidato único, no le aceptaron ser candidata porque, según la registraduría, presentó 29.112 cédulas que no cumplían los requisitos.